Porque eres tú quien milagro me das, angelito florecita que te voy a llevar, la virgencita de la caridad, mora en tu corazón, me saca tu bondad. Porque eres tú quien milagro me das, angelito florecita que te voy a llevar, la virgencita de la caridad, mora en tu corazón, me saca tu bondad. Eres el milagro más que la oración, mi son, pasas la acción con el corazón, con, con, canción que monte en la intención de tu colaboración, la retribución sin distinción. Una sonrisa dibujada en cada rostro, un pedacito regalado de alegría, la mano amiga que nos levanta para arriba, el que mueve la fe, petar de pie con un día. Porque eres tú quien milagro me das, angelito florecita que te voy a llevar, la virgencita de la caridad, mora en tu corazón, me saca tu bondad.